Sabes que nena Hoy quiero estar pegado pero al sofá Con el verde y un mechero que no se haga de rogar Harto las dudas y las penas, joder las pongo a bailar Canturreando alguna bamba y las palabras entre vas Quieren fina hoja, roja, lona y lana Yo estudiando ciencia ciego por la castellana Este es mi juego nena, soy la gloria congelada Si crees que nos fuimos ayer volveremos mañana Escucha tengo mil estilos y aún me quedan por hacer Con un millón de visitas pero ni un estilo fresco Como no lo puedes ver, hoy dos ciegos guardo calma Pero ya hay poca joder, hermano habrá que resolver Enséñame a llegar a fin de mes, da igual lo que gane Si no me pierdes tú o la otra, el ron, la grina, el jager Sé sonar como yo y sueno, nena deja que te hechice Del todo poco se sabe, del poco mucho se dice Quiero ser lo que yo quiera ser aunque sea mi condena No engañarme demasiado, alejarme de la pena Hay un foco roto que dicen que está deslumbrando el llano Dios me libre de querer ser ciego La calle ruina, hermano, quiero un cielo Lo que no quiero es ser como ellos Tú deja que yo pare el mundo, si quieres volar te enseño Me delata el micri y los chinotes No soy de la quinta al buitre, más de Casey, Facta, José Piensan con el calentón, mejor dejar pasar hoy Creyéndome en number one, me creo menos de lo que soy Yo solo rayaba el pupitre, otros malinterpretaban Yo solo escribía, otros hablaban Dímelo otra vez, aunque ya no quiero escucharlo Pero sentir el miedo a perderlo me hizo ganarlo Me dieron un billete y siempre pensé aprovecharlo Todo el amor que recibí lo estoy dando Me desecho del estanque Aprendí este idioma cuando andaron, creo que antes No por eso valgo más que nuevo, pero aprende Algunos con los codos, otros vamos con los dientes Donde siempre estuvimos, estaremos siempre Da igual el acertijo, pues el tiempo lo resuelve Mira niña, gira el mundo, yo sigo cecao en lo mismo Y aunque así lo sea contigo, no siempre guía el pasotismo Lleno de niebla el salón, mis contras de bros Como el humo para arriba, tengo mis sombras de bros Boca abierta aquí, siempre se puede coser Tú eres todo lo que pagaría por no ser No me la abrieron por las buenas y lo force Ya ni sudaba, los follaba con catorce Cada día me siento renovado, ya fui viejo, ya morí Nena, si estás en contra ahora te toca a ti Nena, no saben rapear, entenderán de marketing Que se tatúen mi cara y guarden mi mierda en su calcetín No saben rapear, no saben rapear, entenderán de marketing Que se tatúen mi cara y guarden mi mierda en su calcetín Dando mierda como siempre 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 ¡Suscríbete al canal!